Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo Guas, el programa que busca llevar a usted logros y avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. Participa el Dr. Guerraliera en sesión ordinaria del Consejo Regional Noroeste de Anuyes. El Consejo Regional Noroeste de Anuyes, que preside el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elorio Guerraliera, realizó la primera sesión ordinaria 2019, donde se abordaron los temas de autonomía, obligatoriedad, gratuidad, cobertura universal, auditorías y austeridad, y se aprobó la publicación de un documento para pronunciarse por corregir el error que omiten las recientes reformas legislativas, la autonomía de las universidades. Pronunciarnos primero porque se corrige ese error referente a la autonomía, y segundo, ponderar lo que es la obligatoriedad y gratuidad a un proceso que tienda a resarcir en las universidades, ponerlas en las condiciones idóneas para poder atenderlos, sobre todo sopesando no solo la inclusión, la equidad y la cobertura, sino la calidad. A propuesta del presidente del Consejo, el Pleno probó que dicho documento será publicado a nivel nacional y tocará los temas de obligatoriedad y gratuidad en los términos que lo ha planteado Lanúyes, quien ha expuesto, entre otros aspectos, que se debe determinar la gradualidad para la aplicación de la reforma, ya que solo se podría concretar a largo plazo, considerando todos los impactos económicos, laborales, sociales y políticos que implicaría. Pues viene en mayor o menor proporción lo que se dejará de recibir por concepto de inscripción y colegiatura, y habría que revisar si hablamos del posgrado y si hablamos de lo que es gestión de títulos y pago de exámenes. La sesión tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON, Unidad Guaymas, y en representación del secretario general ejecutivo de Anúyes, maestro Jaime Balcesponda, asistió la directora general de Asuntos Jurídicos, doctora Yolanda Legorreta Carranza, quien presentó las implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México. La reforma no precisa si el Estado impartirá directamente toda la educación superior y si va a excluir a las universidades o instituciones de educación superior, o si les va a dotar de los recursos para ellos. Entonces la obligatoriedad y la gratuidad sí pueden vulnerar gravemente la autonomía universitaria. El rector guerraliera y presidente del Consejo presentó el informe de actividades 2018 y entre el programa de trabajo 2019 de la presidencia del Consejo Regional Noroeste a la representante de la Anúyes en esta reunión, Legorreta Carranza. Los rectores, directores y representantes de las instituciones educativas de la región noroeste de Anúyes plantearon aspectos como la necesidad de que la austeridad no se confunda con sacrificar calidad. También tocaron los problemas estructurales que enfrentan la falta de apoyo a ciencia, tecnología e innovación, la desaparición de apoyos extraordinarios, entre otros temas. Hay también toda una tendencia a la austeridad que nos queda al final de un periodo de ejercicio una cantidad de dinero cuando nos hacen falta infraestructura, equipamiento, cuando no respondemos a la inclusión, a la equidad, cuando nuestra cobertura viene a menos. No hay peor austeridad que aquella que sacrifica el objetivo esencial de las instituciones, el de ser una real palanca de desarrollo y de apoyo para un mejor futuro en nuestro país. La bienvenida a la sesión estuvo a cargo del rector de Lidson, doctor José Vález García, quien ponderó la importancia de esta reunión y se refirió a las nuevas políticas del gobierno federal, las cuales dijo, si no son aplicadas correctamente, pueden acarrear problemas para todas las casas de estudio. En la sesión donde también estuvo presente el subsecretario de Educación Media y Superior del Estado de Sonora, Onésimo Mariscal Delgadillo, se hizo la presentación por parte de Lidson del impulso al desarrollo regional a través de diferentes programas de software y se acordó que la próxima sesión ordinaria se realizará en octubre en la ciudad de Chihuahua. Universidad Autónoma de Sinaloa Entrega al rector autodiagnóstico de la institución a autoridades federales. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Elogio Guerraliera, entregó en la Ciudad de México un autodiagnóstico de la problemática financiera de la institución a diversas autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Guerraliera, en conferencia de prensa, detalló que se formó una comisión interinstitucional de autoridades federales ante quienes acudió, acompañado de funcionarios universitarios, para comparecer y sustentar la problemática financiera que tiene la institución. En esta reunión estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de Jesu, de la Secretaría de Hacienda, así como representantes de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, de la NUYES y de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe Udual. Desimonio notarial, que 85 funcionarios, incluyendo el rector, se decidió bajar el ingreso para cada uno de ellos en un 43%. El rector les informamos también de los exámenes toxicológicos y las otras medidas que tienen que ver con telefonías, con parque vehicular y este foro de consulta que todavía está abierta a la plataforma, que fue instaurado en todas las unidades regionales. Cabe destacar que se mantienen en este proceso las nueve universidades que presentaron problemas para el cierre de año, las cuales estarán en estos días haciendo la comparecencia porque el compromiso es que el 31 de marzo las autoridades de la SEP deberán contar con el diagnóstico de todas ellas y una propuesta de apoyo. Universidad Autónoma de Sinaloa Comparte, doctor joven, la experiencia de formar parte de este programa. Como pertinente calificó el egresado de la Generación 2013-2018, doctor Hugo de Jesús López Insunza, al programa Doctores Jóvenes que la Universidad Autónoma de Sinaloa promueve y que, gracias a él, se desempeña como profesor de la Facultad de Agronomía donde realizó sus estudios de licenciatura. El doctor en Ciencias Veterinarias por el Instituto de Ciencia Animal de la Universidad de La Habana en la República de Cuba, habló en entrevista para esta emisora cultural acerca de su experiencia como integrante del programa institucional que le permitió incorporarse a la docencia. Yo tengo que decir que si no fuera por este programa y por la oportunidad que nos da la Universidad Autónoma de Sinaloa a todos aquellos que pertenecemos a lo que se les conoció en algún tiempo como la modesta medianía republicana, o sea, a los hijos de la clase social media-baja, simple y sencillamente si yo no hubiera tenido el apoyo de la UAS y el apoyo de CONACYD no me hubiera sido posible costeármelos por mi propia cuenta, entonces es un programa con mucha pertinencia social, como su nombre lo dice, es formación de recursos humanos en áreas estratégicas. En ese sentido, apuntó la necesidad de que las universidades de México y América Latina promuevan programas que resuelvan la descapitalización docente a través de la formación de nuevas generaciones de profesores universitarios. Por último, dedico unas palabras a los estudiantes universitarios que, como él, quieran impactar positivamente a la sociedad a través del estudio. Yo creo que estamos ante momentos de muy buenas oportunidades, ahorita como quien dice no estudia prácticamente, el que no quiere que aprovechen esas oportunidades, eso lo pueden dedicar a convertirse en personas de bien, que generen un impacto, puede ser local, puede ser regional, puede ser a nivel país, puede ser a nivel continente, puede ser a nivel mundial, pero que al final de cuentas se van a dedicar a hacerle un bien a la sociedad. Con imágenes de Heidi Cázares, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina. Es tiempo de hacer un corte y enseguida continuamos. Al presentar la red de incubadoras y centros de consultoría empresarial SPINGUAS, el rector Juan Eulogio Guerraliera destacó la importancia de la vinculación entre empresas y universidad. Creo que debemos de acercarnos los empresarios y las universidades para poder planear sin sacrificar el ideal de uno y otro, pero sin fructificar hasta donde más se pueda una propuesta, una propuesta única. Consolidación Global 2021, Sursum Versus. Décimoquinta Muestra Profesiográfica Guas 2019, Doctor Jorge Fausto Medina Viedas. Un encuentro de joven a joven para decidir sobre el futuro. Y con este recorrido que harán hoy, tendrán que decidir qué opción educativa es la que van a escoger para que el día de mañana puedan egresar de una carrera profesional y pensar por qué no en estudiar una maestría, en estudiar un doctorado. Consolidación Global 2021, Sursum Versus. Destaca, notróloga universitaria, que gran porcentaje de la población padece de intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es muy común entre la población. Se habla que más del 80% de los mexicanos la padecen. Es causada por la deficiencia o ausencia de la enzima lactasa, lo que produce incapacidad para digerir y transformar la lactosa, proceso indispensable para que los monosacáridos sean absorbidos en el intestino delgado. Destacó Miriam Bojorquez Ramos. La lactosa es una enzima que desdobla el hidrato de carbono que tiene la leche de los mamíferos, que vendría siendo la lactosa. La lactosa nosotros de manera natural no la podemos absorber como tal. Tiene que llegar a esta enzima y convertirle sus componentes más pequeños, que serían glucosa y galactosa, que esa es la que nosotros absorbemos a nivel intestinal. La nutrióloga de la Universidad Autónoma de Sinaloa mencionó que los síntomas de la intolerancia a la lactosa pueden variar de acuerdo a la cantidad de lactosa consumida, siendo los más comunes el dolor abdominal. Este puede ser tipo cólico. Después podemos llegar a tener flatulencias, podemos llegar a sentir náuseas, mareos. La especialista de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS puntualizó que este padecimiento tiene diferentes orígenes, por lo que dependiendo de esto es como se puede tratar y disminuir sus efectos. Dos de ellas son genéticas, una es adquirida. En condiciones genéticas nosotros lo que podemos hacer es vender enzima lactasa a nivel comercial. La persona puede comer o puede tomar esta enzima y posterior a ello consumir la leche o derivados lácteos sin ningún problema. Apuntó que es de suma importancia contar con diagnóstico médico en caso de presentar síntomas para después visitar al nutriólogo, quien podrá ayudar al paciente a identificar posibles productos con lactosa y equilibrar la dieta en la idea de evitar deficiencias nutrimentales. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana. Propone investigador universitario incluir a mariposa cuatro espejos como especie para protección. Debido a que se encuentra en peligro de extinción la mariposa cuatro espejos, el investigador Gilberto Márquez Salazar de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó un estudio donde recorrió los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California, territorio donde habita esta especie para conocer su estado y con ello proponer una iniciativa para su protección en la norma mexicana 059-2010 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se hacen mapas y se integra esa propuesta, ese es un primer punto. Un segundo punto es cómo se encuentra el hábitat de la especie, entonces obviamente aquí el hábitat se encuentra muy afectado, muy perturbado. Y un punto más es cómo se encuentran las poblaciones, la naturaleza misma de la especie. Y un tercer punto, un último punto, perdón, un cuarto punto es cómo se encuentra la interacción de nosotros los humanos con ese entorno. Entonces ahí pues casi casi en todos los puntos sale muy favorable la especie para poder ser incluida en esta legislación. Márquez Salazar añadió que por ciertos procesos directos e indirectos ya no existe en algunos lugares esta especie, como por ejemplo en los centros ceremoniales indígenas del norte de Sinaloa y del sur de Sonora, lo que hace una urgencia para ser incluida. Sobre la importancia de rescatar a esta especie y el por qué hacerlo, indicó que la mariposa cuatro espejos, una de sus características, es que forma parte de las cadenas tróficas, además de que es una especie clave al mantener en equilibrio la presencia de otras especies. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo WAZ, América Castro. Vamos a una breve pausa para continuar con más de Informativo WAZ. Decimoquinta muestra profesiográfica WAZ 2019, doctor Jorge Fausto Medina Vieras. Para mí es muy importante porque de momento, tanto cuando está en preparatorio, en bachillerato, el acercamiento que tuve con los diferentes alumnos de universidad y ahora ser parte de eso, pues me brinda bastante conocimiento, así como me siento muy bien al poder ayudar a los compañeros. La WAZ puso en marcha la decimoquinta edición de la muestra profesiográfica honrando la memoria del doctor Jorge Fausto Medina Vieras. Es importante que ustedes jóvenes puedan sumarse a las estadísticas positivas, que son aquellas en donde al escoger una carrera se mantienen en ella, la terminan, les gusta y ejercen profesionalmente para lo que estudiaron. Consolidación Global 2021. Sur Sum Versus. Inicia curso de actualización docente para la Academia de Japonés. Durante esta semana, informó el director de la Unidad Culiacán del Centro de Estudio de Idiomas, doctor Rigoberto Rodríguez García, se llevarán a cabo seminarios de actualización docente dirigidos a cada uno de los cuerpos académicos según el área de especialización y serán impartidos por personal altamente capacitado en la enseñanza de los idiomas. Durante esta semana vamos a tener el área de inglés, que va a tener un taller jueves a las 10 de la mañana y otro a las 4 de la tarde. Esperamos unos 40 maestros en ambos turnos y de los otros idiomas esperamos otros 20 maestros en un curso que será el miércoles por la tarde. Destacó que cada trimestre se busca profesionalizar al personal a través de seminarios intensivos previo al inicio de clases para que los estudiantes de idiomas alcancen una mejor educación. Nuestro objetivo fundamental es que nuestros maestros sean los profesionales de la enseñanza de los idiomas y permitir que a través de la profesionalización docente, el joven que viene a estudiar, en este caso el japonés, aprenda de una mejor manera. Asimismo, dio a conocer que la primera academia en actualizarse fue la del japonés gracias a tres tutoras que acudieron de la Fundación Japón en México a impartir el segundo seminario de la enseñanza del idioma japonés a los seis docentes integrantes que asistieron el día 25 de febrero. El anterior fue en noviembre, este ya estamos en febrero y aquí están trabajando con nosotros y esperamos tener en un par de meses la continuación. El objetivo sobre todo vía la Fundación Japón y la Embajada de Japón en México es que todo el maestro de japonés que está en una universidad o en una institución pública pueda capacitarse y certificarse en la enseñanza del idioma japonés. Por último, explicó que las sesiones se imparten en una sola exhibición de siete horas cada una con el apoyo de embajadas, fundaciones y personal certificador tanto del interior de la República como de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con imágenes de Sergio Rubio, reporta Paninformativo Guas, Cindy Sabina. Se llevó a cabo el concurso de Microsoft Universitario. Se llevó a cabo el quinto torneo estatal de Microsoft del bachillerato universitario en el que se asuntaron ganadores Oscar Julián Lugo Hernández de la preparatoria Concordia Extensión Agua Caliente de Gárate con el primer lugar, Kevin Montañez Acosta de la preparatoria Mochis con el segundo lugar y el tercer lugar fue para Emanuel Valenzuela Alor de la preparatoria Milano Zapata. La coordinadora de la Academia de Informática de la Dirección General de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Claudia de Anda Quintín, destacó el logro de los estudiantes para llegar a este torneo, el cual tiene como objetivo promover las competencias digitales, así como el intercambio de conocimiento y la socialización entre los jóvenes de las diferentes unidades académicas. Además, dio detalles sobre el examen que realizaron los jóvenes, así como de los resultados. El examen en la eliminatoria regional constaba de reactivos que contemplaban la aplicación de Microsoft Word en esta etapa estatal, son reactivos que incluyen las tres aplicaciones de ofimática de Microsoft, que es Microsoft Word, PowerPoint y Excel. Los resultados están basados no solamente en el puntaje en el que los muchachos obtienen, sino en el tiempo de respuesta a cada uno de los procesos que se les están pidiendo. Ellos ya tienen a este nivel una capacidad y habilidades para responder a cada una de ellas y ya era más sobre el tiempo de respuesta. Leanda Quintín resaltó el interés del titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, el doctor Armando Froyer Zarcos, por promover los logros académicos y el desarrollo de las competencias adquiridas por los alumnos a lo largo del bachillerato. Por su parte, el alumno ganador de este concurso, Oscar Julián Lugo Hernández, habló sobre su experiencia. Sí, que se animan a participar a todos los eventos porque no pierden nada, siempre tienen ganancia, ganan experiencia, aunque no se gane un lugar. Yo, por ejemplo, yo voy a todos los concursos que me invitan. Finalmente, Edwin Ramón Romero, coordinador de la Academia de Informática y también organizador de la competencia, comentó la pertinencia de este tipo de eventos, ya que los jóvenes adquieren las habilidades tecnológicas necesarias como complemento de su formación académica. Con imágenes de Yaritza Tepeda, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez. Es así como finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS. Lo esperamos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!